Para nosotros es un poquito de tranquilidad, y digo un poquito porque es algo de todo lo que hay que hacer en esa traza. La verdad es que el compromiso debería ser mayor, pero bueno, también no es que nos conformamos con poco, pero entendemos que algo es algo dentro de todo, te repito, de todo lo que hay que hacer. Tenemos entendido que hay 15 puntos en esa traza de problemáticos y vamos a estar cubriendo 4, porque va a haber 4 radares. Pero bueno, es un poco desalentador decir que parece que es lo único que puede hacer el Estado. Ustedes decían que es algo que deberían tomarse otras medidas, ¿cuáles serían según su criterio? Entendemos que los controles tienen que existir siempre, los radares son uno de esos controles. Y si hay 15 puntos problemáticos, bueno, entonces deberíamos atacar los 15. De todas maneras hay que entender que la traza es bastante particular, porque de alguna u otra manera tienen a los 3 estados comprometidos en las jurisdicciones. Entonces hay poco diálogo, entendemos que hay pocos diálogos entre ellos como para ponerse de acuerdo y poder hacer que la traza sea un poco más noble para los ciudadanos y las ciudadanas. Sabemos que todo el tiempo hay siniestros en esa zona y que se ha llevado la vida de muchísimos, de muchísimas personas. No solamente rosarinos, porque iba a decir rosarinos y rosarinas, pero lo cierto es que cualquier persona que pasa por esa traza corre riesgo constantemente. ¿Creen que debería esto estar acompañado de una campaña informando las velocidades máximas, los rodados que pueden circular por la traza? Sí, completamente. Entendemos también eso de que hay que ser muy delicados con que el usuario de la traza sepa cuáles son las velocidades máximas. Entendemos además que la reducción de las velocidades es importantísima para disminuir los siniestros. Sabemos que a menor velocidad los riesgos de pérdida de vida son menores. Entonces creemos que hay que adecuarla para que sea lo más noble posible. Repito, parece una palabra vulgar, pero no, que sea noble porque por ahí transitan muchísimas personas diariamente para dirigirse a sus trabajos, a la escuela y demás. Así que sí, nos parece importantísimo no solamente los controles, sino una buena señalética.